El jugador del equipo de la Franja Roja hoy marcando dos goles, Raúl, importantes que estaban dando la victoria del equipo de la Franja. Sí, la verdad que bueno, ya casi en los últimos minutos un descuido de eso, nos gustó el partido. Un poco triste porque necesitábamos una victoria hoy para ponernos en una mejor posición en la tabla. Pero bueno, se dio el empate y hay que seguir trabajando. La verdad que el equipo viene haciendo las cosas bien y hoy pudimos concretar dos goles, que es importante, ese era lo que estaba haciendo falta y ahora hacia Dios se va abriendo el marco, se van dando las cosas, a seguir trabajando para lo que viene porque todavía faltan unos partidos. Estamos en zona de pelea para meternos en clasificación y también estamos saliendo poco a poco de la zona de ese peligro del descenso. Ha recuperado la confianza porque el míster te ha ubicado en los últimos dos partidos de titulares, ha hecho grandes resultados y hoy la diferencia marcando esos dos goles. Sí, sí, claro. ¿Significativo los puntos? La verdad que sí, claro que sí. Mientras que ya a uno le está dando la confianza, uno va haciendo lo que uno sabe. Eso era lo que faltaba, pero bueno, gracias a Dios, como te digo, pues seguí trabajando y yo sé que poco a poco las cosas van saliendo y se van a lograr los objetivos que se quieren. Lo que se viene, nada fácil, estamos hablando de Lunan-Managua, un duelo directo por ese puesto, el repechaje, para no descender. Sí, sí, la verdad que va a ser una final. Una final, ellos vienen con una espina del primer partido que se le ganó aquí. Sabemos que ni un partido para nosotros va a ser fácil, todos lo estamos pensando como si fuera una final. Esperemos que las cosas se nos dejen, vamos a trabajar fuerte, sabemos que ese equipo en su casa es fuerte y bueno, vamos a hacer lo mejor de nosotros para buscar un buen resultado. Pese a que termina siendo un empate contento, satisfecho con el resultado, con el partido que se dio el día de hoy. Bueno, la verdad que como te digo, pues cuando un resultado así, que se da ya en el último, casi en los últimos minutos, es un poco desagradable porque uno quería la victoria, pues. Pero bueno, nos llevamos un punto y bueno, seguí trabajando. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias.